Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Cientos de mujeres marcharon el miércoles por el centro de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que encuentren a sus hijos desaparecidos. Vengo a pedir justicia si alguna persona la ve, si me puede hablar a la Procuraduría o a donde puedan para decirme dónde está mi hija, si por ahí la encuentran porque ya estamos bien desesperados, solo tenía nueve años, no le hizo daño a nadie, era solo una bebé. La manifestación coincide con la celebración del Día de las Madres en el país. Madres con hijos desaparecidos de todas las edades exigen apoyo de las autoridades. Pero a nosotros no nos ayudan en nada y aquí estamos viendo tanta gente, no soy la única, que hay bastantes madres que están pasando, que están sufriendo y que hemos tocado puertas para que nos escuchen y nos ayuden y realmente no nos hacen caso. Madres de migrantes que sospechan que sus hijos desaparecieron en su paso por México hacia Estados Unidos también se unieron a la marcha. Según cifras oficiales, unas 30.000 personas están desaparecidas en el país. Desde que el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas en 2006.